la leña en el tu chavales es más para atrás tú que quieren ver en 3d tú ahí por favor qué tal son extranjeros hello how are we doing jamón eso jamón y queso jamón lechuga tomate pinche de tortilla eso venga más para acá vale bueno vamos a empezar basta de tonterías somos los que somos fotos fotos salió dame más que hoy estoy hot salió dame más dámelo todo ¿Calió? ¿Calió? ¿Para que tengo más? ¿Calió? Vale Bien, vamos a comenzar entonces, público ¿De qué manera comienza este espectáculo? Muy fácil, muy, muy simple Vamos a calentar ustedes las palmas y hoy el cuerpo Con un tema de música, ¿vale? Pongo este tema de música, ustedes hacen palmas Yo caliento el cuerpo y comenzamos ¿Está bien? Hola, sí, ¿están vivos? A ver, levante la mano la persona que me está escuchando Para saber con cuánta gente cuenta Bien, los que no levantan la mano, ¿están embalsamados? ¿Qué le pasa? Ok, vamos a comenzar, tú ahí, suelta a tu novia Si no se capó hasta ahora, no se capó más Venga, hombre, suéltala ahí Hombre, ¿de qué planeta eres tú, chaval? ¿De dónde estás? ¿Qué? 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 Holanda ¡Holanda! Fuerte el aplauso para Holanda ¡Holanda! ¡No vas a entender nada! Ok, comienza la función Very good, and the showman And the espectacularia Buenísimo Yo me arreglo la vida en Holanda Así que tú también, ¿vale? Tuve dos veces y no entendía nada Por eso me vine para aquí Comenzamos entonces Alentamiento del cuerpo Esto es así 30 minutos 30 minutos 30 minutos de locura 30 minutos de pasión 30 minutos de sentimiento Hoy aquí Habrá cosas nunca antes vistas Porque nunca las voy a hacer Así el público Puede hacer palmas de a poco calentando Esos motores Venga, va Venga, va Coordine las palmas Coordine las palmas Que no es una manifa Venga, va Vamos con las palmas Va Señora, si hace palmas Esa familia Si hace palmas Con los brazos cruzados Se van a dislocar los dos hombros Sáquense de ahí, va Tú, chaval Suelta a tu novia Venga, va Va, todo con la mano Va Tú, ahí Que te haga la mano De los bolsillos Sáquate de ahí Que vas a hacer palmas Con las manos de los bolsillos Que vas a lastimar, ¿vale? Sáquate de ahí, va Calentamiento, va Estoy calentando el cuerpo La gente piensa Que es una clase de zumba Cinturita Calentamiento Estoy calentando Estoy calentando, estoy calentando Va Enchidamiento Hola Hola Algo difícil Mortal Vengo Salto Doy un giro Caigo Caigo La gente aplaude Un, dos, tres Vamos Más carrería Un poco más de carrería Un poco más de carrería Venga, tú Salta, chaval Salta Y ustedes, hombre, no hacen nada Hambre Bien, otra cosa No se lo merecen Un poco más de carrería Un poco más de carrería Un poco más de carrería ¡Gracias!